jóvenes ahora les recuerdo que en esta ocasión solo si me lo enseñan aquí en el taller les va a valer esta tarea ahí se acuerdan verdad chicos o sea no no o sea así como Henry por ejemplo ya me lo mostró y aunque no lo logre terminar ahorita ya tiene la carta de permiso para poderlo hacer más tarde o mañana o algo por el estilo pero si o sea si no me lo enseñara hoy o sea si no me lo enseña es como que si no cuenta es como que si no si si porque ya me ya me dio pero cuando lo pongo los dos la A y B igual me prende las tres lo que le pasó a Cristian Cristian como lo solventó usted ah lo mismo que le pasaba a Cristian ajá no vio pues que Cristian le faltaba conectar una patita pues pero es que no escuché que pata era que ando viendo y no no disculpe estaba un poquito lejos pero ya vine que me estaba preguntando que a José José dice que a él le pasa lo mismo que a usted que cuando pone los dos iguales que le prenden todas las letras que como lo solventó ahí ya conecté la pata tres del del ochenta y cinco al positivo y luego la pata dos va al negativo y la pata cuatro al negativo también solo esas patas esas tres patas me faltaban conectar y es lo que me ocasionaba el problema dos y cuatro al negativo dos y cuatro al negativo y la tres al positivo y la tres al positivo ahí estamos José bueno salgámonos de este y vámonos al otro